buenas tardes buenos días o noches estoy aprendiendo un momento en este momento bien ok en el vídeo de hoy vamos a hablar de fuentes o más particularmente en que de fuente vamos a hablar de en este caso de potencia bien y de esto vemos aquí al costado tenemos aquí de este lado que es que es mejor single real o varios reales bien como estamos viendo ahí bien pero para llegar a esto a aplicar cuáles son las ventajas y las desventajas del sistema single real o el de varios reales o sea igual de varios o de llegar al mismo voltaje bien vamos vamos a explicar desde de una forma un poco más completa bien cómo funciona una fuente y en base a cómo funciona la fuente bien ahí vamos a vamos a sacar conclusiones de por qué cuáles son las ventajas de un sistema y cuáles son las ventajas del otro bien y después vamos a obviamente vamos a hacer una conclusión de cuál es mejor y por qué bien empezamos por lo más sencillo aquí en este gráfico de arriba lo que vemos es cómo se ve una corriente alterna bien así en esta parte como el gráfico de arriba es cómo se ve la corriente que tú tienes básicamente en enchufe de toma corriente en tu casa bien eso es una corriente alterna bien como vemos aquí tenemos si vemos tenemos un semiciclo positivo en semiciclo negativo o sea quiere decir que la corriente salta de un cable al otro bien por eso se llama corriente alterna porque alterna entre positivo y negativo bien porque alterna entre entre ambos polos bien por convención se dice que en el alterno tenés un positivo y un negativo o un polo y una tierra bien pero muchas veces las convenciones son simplemente eso simplemente son convenciones bien son conceptos que se estandarizan para que la gente los pueda entender realmente bien pero incluso normalmente incluso hay gente que te dice que o sea la que es la convención también decir que el polo que tiene carga es el positivo cuando realmente la electricidad toma su nombre del electrón y el electrón tiene carga negativa bien o sea que en realidad la electricidad es negativa no es positiva bien pero por convención nosotros entendemos que tenés el positivo porque ya sabemos que lo positivo o sea como que ya por idea básica el positivo siempre se lleva la carga o sea ya es una eso fue algo que se estandarizó en un momento y después pero ya digo es una convención simplemente la alterna o sea en el alterno tenés un por eso es que particularmente la tona es tan ineficiente porque tú tenés momentos donde en ese voltaje en un polo después tenés en el otro pero vas a eso va saltando de un polo al otro va saltando de esta forma bien entonces para eso que se inventaron se inventó las fuentes en este caso los conversores de voltaje bien convierten de continua a alterna de perdón alterna continua bien y eso sería una fuente bien básicamente existen dos tipos de fuentes una que es la fuente que se llaman fuentes lineales y la otra que son fuentes switching o fuentes conmutadas bien las fuentes lineales bien son las más ineficientes pero son las que tenés un voltaje más limpio y donde no tenés ruido eléctrico de ningún tipo bien por eso particularmente ese tipo de fuentes las las fuentes lineales son las que se utilizan en audio pro bien tú no vas a encontrar un equipo de alta gama que tenga una fuente switching por ejemplo porque porque la fuente switching va puede meter ruido eléctrico incluso pueden se le pueden filtrar termina incluso ondas de radio que sea por estilo bien entonces no es lo más eficiente utilizar para audio profesional o en este caso incluso para equipos de audio o en equipo por ejemplo guitarra una fuente switching que sería más económica bien y que sería más liviana bien pero bueno en en enfermática electrónica nosotros por lo general usamos fuentes switching bien que son más eficientes o sea que consumen mucho menos energía comparado con el o sea la eficiencia de este caso se mide en cuanto cuánto entra y cuánto o sea cuánto de lo que entra se convierte en energía al final y cuánto o sea va a ser eficiencia es eso es una fuente 90 por ciento eficiencia quiere decir de que del 100 por ciento de la energía que entra solamente el 10 por ciento se disipa en forma calor bien se pierde o en el circuito o se disipa en forma calor bien obviamente las fuentes lineales tienen ese efecto de que capaz que el 60 o no creo que es entre el 30 y el 40 por ciento de eficiencia es una eficiencia muy muy baja está gastando muchísima energía para obtener muy poca la salida bien y después entonces vamos a los conceptos básicos de cómo funciona la fuente tanto las fuentes lineales como las las switching funcionan de forma muy parecida bien tenemos tres bloques bien contamos con tres bloques el primer bloque es la conversión de rectificación y filtrado bien en el caso de las fuentes lineales la rectificación el conversión montaje se hace el inicio bien en el caso de la switching se hace al final bien pero las etapas son las tres las mismas tenemos un transformador que el transformador lo que hace es tomados 20 y lo convierte 220 o 110 o lo que sea y lo convierte en 12 volt 8 volt lo que sea bien después tenemos una etapa rectificado donde lo que hacemos con el rectificado es esto vamos a ver la segunda imagen que se está aquí con el rectificado tenemos que hacer eso tenemos que convertir la alterna en continua bien así esta alterna yo tengo que pasar a continua en esto una línea recta lo más recta posible eso es un una continuidad teórica no se puede básicamente en la práctica prácticamente es muy difícil de conseguir un filtrado de esa forma bien pero bueno tendríamos que tener una línea recta en el tiempo bien pero ya le digo primero que tenemos que hacer es convertir lo primero que se hace particularmente es agarrar esto y este en la parte de abajo se sube hacia arriba entonces tenemos dos 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 olitas pero arriba bien y después de eso ser eso es la opción de rectificado y después está la etapa de filtrado cuando cuando yo filtro lo que hago es en base a capacitores va a ser varios tipos de filtros intento acercarme lo más posible a esta onda a que esté lo más recta posible bien entonces y otra y vamos a aumentar una cosa también en este caso lo que tiene la fuente switching como la fuente switching se busca básicamente la eficiencia bien lo que yo hago particularmente es filtrar o en este caso o trabajar los voltajes de forma separada bien digamos la forma cada si yo tengo una fuente que tiene varios voltajes como por ejemplo una fuente de computadora tiene 12 3 con 3 menos 12 5 volt y creo que son 5 los voltajes bueno después tenemos otros cables pero los voltajes son eso 3 con 3 5 más 12 y menos 12 bien son esos 4 voltajes esos son 4 voltajes tenemos bien entonces cada uno 12 volt o sea 3 con 3 es un transformador que entra 220 y salen 3 12 volt o sea 5 volt es un transformador que entran 12 volt y salen que entran 220 volt y entran o sea entran perdón 220 y salen 5 ¿se entiende? lo mismo con 12 y menos 12 bien ¿por qué digo 12 y menos 12? porque realmente tú puedes tener una fuente que tenga solamente un polo que sea el polo del positivo y el negativo y después puedes tener positivo y negativo y o sea es una fuente que se llaman este tipo de fuentes se llaman es una son tres polos básicamente positivo y negativo y tierra GND ¿bien? realmente si lo tomás por ejemplo 12 y más 12 y menos 12 serían 24 volt porque entre el polo entre la tierra y el y este polo hay 24 realmente es más menos 12 que sería 24 equivalente a 24 volt ¿bien? así es como se mide pero bueno entonces es eso ¿bien? cada una de esas fuentes cada uno de esos voltajes se trabaja por separado ¿por qué? por la cuestión de eficiencia porque si yo pongo 12 volt y después lo rectifico a 3 estoy perdiendo potencia en el camino ¿bien? entonces por eso que particularmente cada por eso que las fuentes switchen trabajan cada voltaje de forma independiente para ayudar a la eficiencia ¿bien? para que sean más eficientes ¿bien? consumir lo menos posible si yo estoy agarrando un montaje más alto y lo estoy bajando ¿bien? estoy perdiendo por el camino ¿bien? entonces en este caso podemos decir que en una fuente switching básicamente vamos a explicar que en una fuente switching lo que nosotros tenemos son varios varios voltajes ¿bien? tenemos varias etapas de filtrado ¿bien? o sea estas etapas que yo le dije se multiplican por cada voltaje ¿bien? vas a tener una etapa de este de rectificado para cada voltaje o sea una etapa de rectificado para una etapa de rectificado y una etapa de filtrado para cada voltaje y una etapa de conversión para cada voltaje ¿bien? después de la después sí particularmente de la fuente de la que va a salir es que va a salir un cable o varios cables de esa etapa ¿bien? y ahí es donde vamos a explicar cómo funcionan los voltajes en una computadora ¿bien? en una computadora casi todo casi todos los componentes en una computadora que trabajan en mayor o menor unidad trabajan con 12 volt por eso es que particularmente cuando tú ves una fuente el número más importante o lo que más te muestran es justamente los 12 volt esto que vemos aquí que dice 62 volt 72 ampere 744 watts esos son los 12 volt básicamente porque tanto el disco duro como las lectoras ¿bien? o sea lo que sea almacenamiento lo que sea si entraían lectoras discos SD discos mecánicos todo lo que sea aparte de almacenamiento funciona con 12 y con 5 volt lo que es las tarjetas gráficas funcionan con 12 volt el procesador funciona con 12 volt aunque internamente el procesador trabaja con menos voltaje pero las entradas es en 12 volt ¿bien? entonces casi todo en la computadora utiliza 12 volt y utiliza un segundo voltaje puede ser 5 o 3 con 3 ¿bien? los puertos no los puertos USB no los puertos USB trabajan con 5 pero por eso que realmente si tú ves una fuente realmente vas a ver que en 5 volt hay 11 watts ¿bien? es muy poco muy poco realmente o sea estamos hablando de 5 volt y 2 amper más o menos ¿bien? tengan en cuenta eso bien para explicar correctamente tú lo que tenés la potencia es igual al el el voltaje por la por la impedancia ¿bien? el voltaje es justamente 12 3 con 3 o este tipo de cosas ¿bien? y la impedancia es ¿cuánto podéis pasar de eso? ¿bien? si si consideramos por ejemplo el la electricidad lo vamos a considerar como un caño de agua por ejemplo ¿bien? cuanto más grande sea el más grande sea el caño de agua más cantidad de corriente va a pasar y justamente lo que termina el grosor es también o sea vamos a decir el tamaño del 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 caño de agua va a ser la impedancia cuanto más grande yo tenga ¿bien? tengo se hace una reducción obviamente se hace una reducción de un imaginemos eso nosotros tenemos una cantidad de corriente X muy grande que está dentro de un de una de una pileta ¿bien? o está dentro de un tanque ¿bien? nosotros en base a cuánto de qué tan grande sea el caño o la manguera por la que nosotros saquemos es la cantidad de agua que va a salir en este caso el tamaño en este caso que tenga ese caño es la impedancia ¿bien? ok entonces el detalle es que nosotros en la computadora lo que tenemos es lo siguiente tenemos estas explicamos en principio lo que es el sistema de varios en este caso de varios rieles ¿bien? lo que tenemos es varios transformadores pequeños o medianos ¿bien? como por ejemplo en este caso por ejemplo tenemos 4 transformadores de 40 amperes ¿bien? o de 4 amperes 4 amperes si, si bueno llego a ver acá bien correctamente bien pero se entiende se entiende vamos a caso 4 transformadores de 4x4 dice 6 esta particularmente este número no me da para nada porque no puede ser 40 amperes son 4x4 16 son 160 160 amperes no entiendo este gráfico no lo entiendo porque tendríamos que tener los mismos 62 amperes divididos en 4 partes básicamente ¿bien? bueno no sé como es que no entiendo este gráfico lo bajé yo pero realmente bajé un gráfico para que se entiendiera ¿bien? digamos de esta forma si tenemos 62 amperes podemos tener 3 transformadores que cada uno de esos 3 transformadores o cada una de esas etapas de potencia esas etapas de voltaje de conversión de voltaje nos den 8 ¿bien? 8x4 62 eh perdón 8x4 16x4 16x4 62 está en cualquiera ¿bien? me mareó esto porque realmente no tiene sentido que con 40 amperes tenga 744 eh no entiendo no entiendo el gráfico particularmente lo bajé simplemente lo acabo de bajar y no le di mucha atención pero bueno digamos esto si nosotros tenemos 16 amperes en este caso cada una de esas cuatro líneas tiene 6 amperes ¿bien? entonces ¿qué pasa? una de esas líneas va a ir al procesador ¿bien? otra de esas líneas iría a los periféricos ¿bien? y otra de esas o una o dos de esas líneas pueden ir por ejemplo para la gráfica ¿bien? entonces ahí lo que tenemos es que tenemos separados todas las partes los componentes de la computadora podríamos tener aislados digamos de forma el voltaje de cada uno de esos componentes ¿bien? eso tiene sus pros y sus contras pero vamos a ver el otro vamos a ver la otra opción que es tener un único riel al de nosotros tenemos un único riel lo que tenemos es que todo lo que salga de 12 volt va a depender de ese único riel ¿bien? él también tiene sus pros y sus contras ahora es lo que vamos a comentar vamos a analizar ¿bien? expliquemos la ventaja que tiene del sistema multiriel es que si a mí se me quema una de las etapas de voltaje los otros componentes pueden seguir funcionando ¿bien? eso sería la principal ventaja ¿bien? si a mí se me quema por ejemplo yo pongo una por ejemplo pongo una gráfica y esa gráfica es tan corto ¿bien? y yo le pongo puedo quemar en este caso el riel pero quemo uno de los cuatro riel que yo tengo el resto de la computadora va a seguir funcionando ¿bien? los dispositivos en este caso la parte de los periféricos y la parte del procesador va a seguir funcionando ¿bien? esa sería la principal ventaja que tiene el sistema de cuatro rieles ¿bien? o el sistema multirieles puede ser dos puede ser cuatro puede ser cien ¿bien? y en este caso también podría ser una cuestión también de eficiencia energética porque yo podría poner en este caso en la fuente yo podría poner que cuando el cuando uno de los tres uno de los cuatro rieles no se está utilizando se desactive ¿bien? entonces esa etapa esa parte no va a funcionar no va a estar funcionando durante un determinado tiempo entonces el consumo va a bajar ¿bien? pero igualmente esto es conceptual básicamente ¿bien? vamos por el otro sistema el otro sistema tiene esta desventaja el hecho de que si a mí se me quema el transformador por ejemplo si yo quemo una etapa de potencia ¿bien? por eso particularmente estamos hablando de una fuente que no tenga o sea por lo general las fuentes de alta gama suelen tener muchas protecciones contra cortocircuitos ¿bien? pero supongamos que eso no es una fuente de larganidad sino que es una fuente de una calidad media o incluso de mala calidad si yo tengo una fuente de mala calidad con este sistema ¿bien? lo que va a pasar es que yo voy a tener ya le digo si yo conecto una fuente conecto una gráfica la gráfica es tan corto se me va a quemar todo se me va a quemar no voy a tener 12 volt porque es un único riel ¿bien? esa es la principal desventaja que tiene en este caso el sistema de el sistema de de monoriel ahora vamos con las desventajas del sistema de cuatro rieles o de multiriel la principal desventaja que tenemos aquí es va a ser justamente la carga que podemos ponerle ¿bien? si yo tengo 16 amperes en este caso en total tengo 62 amperes pero tengo 16 volt por cada una de esas entradas ¿bien? yo tengo voy a o sea yo voy a por en este caso si tengo un riel que va a ir para el para el para solo para los periféricos ¿bien? perdón solo para los componentes ¿bien? sin lo de la gráfica ¿bien? y otro para el procesador lo que va a pasar es que si yo por ejemplo quiero poner un solo disco ¿bien? digamos de esta forma si yo quiero poner un solo disco o no quiero poner disco porque yo ni siquiera necesito un disco ¿bien? digamos de esta forma si yo pongo un solo disco y el resto de los cables de los 12 volts yo no necesito sus cables van a o sea la carga va a seguir estando ahí y si yo quiero poner más voltaje a la gráfica o al procesador tengo que sacar de esos cables ¿bien? digamos de esta forma después también hay una cuestión de el tamaño y el grosor de los cables porque realmente es lo mismo lo que yo le digo vos aún la impedancia ya digo es el tamaño del cable por más que yo le ponga si el caño es chiquito por más que yo le mande más presión de agua ¿bien? que le mande a presión a agua alta a presión no va a poder pasar porque el tamaño de la boca es muy pequeño en estos casos también se aplica en los cables ¿bien? los cables finos pueden pasar menos impedancia pueden pasar al mismo voltaje pero menos impedancia que un cable más grueso ¿bien? de hecho los cables justamente se miden así yo tengo que elegir un cable acorde a la cantidad de invidia que yo quiera utilizar ¿bien? por eso es que tú vas a ver que el cable de muchas veces de los discos es más fino mucho más fino que el cable que va a la gráfica ¿bien? porque como trabaja con menos impedancia pero trabaja con el mismo voltaje puede ser más fino igual de hecho es más lógico que sea más fino ¿bien? pero digamos de esta forma eventualmente ¿bien? eventualmente yo digo yo tengo el procesador ¿bien? digamos de esta forma yo tengo el procesador ¿bien? y el procesador va a tener 12 volt por ejemplo ¿qué pasa si yo tengo no sé tengo un riel dedicado al al procesador que son 140 por ejemplo 140 watts ¿bien? digamos de esta forma vamos a menos unos 140 watts ¿bien? si yo tengo un procesador que es de 65 watts o de 95 watts el resto de el resto de esa de esa potencia yo no puedo utilizar en otro lugar ¿bien? bueno en este caso el detalle sería posible en este caso quizás yo podría adaptar alguna cosa de que tomara la cable pero yo estamos hablando de de como viene la gráfica como que viene ya la fuente ¿bien? entonces esa es la principal desventaja que tienen las fuentes multihilo ¿bien? tenés la ventaja de que si se quema una etapa de potencia una etapa de estas salidas uno de estos rieles ¿bien? podés tener usando los otros todavía ¿bien? entonces eventualmente si a ti se te quema en una fuente que tiene multihil eventualmente si a ti se te quema una de las etapas podés adaptar el cableado para usar las otras etapas ¿bien? por ejemplo ¿bien? yo podría sacar los 12 volt que empezó para procesar por ejemplo de los cables de que van a los discos o a la lectora ¿bien? se podría hacer una adaptación eventualmente se puede hacer y la fuente seguiría funcionando ¿bien? no habría que repararla o por lo menos hacer eso hasta que puedas repararla ¿bien? eso sería ahora ¿cuál es la ventaja en este caso? entonces vamos a ver en este caso cuál sería la ventaja del monoriel ¿bien? y en este caso podríamos decir que básicamente la diferencia entre monoriel y el monoriel y el multiriel es la misma que tenemos por ejemplo en algunos procesadores los procesadores de gama alta ¿bien? los procesadores de gama alta de intel lo que serían los CoreGin ¿bien? tienen algo que se llama Smart Cache que ya hemos comentado en otro lado en otro momento y es que yo no tengo la cache fija sino lo que tengo es una cache que se comparte entre todos los usuarios o en este caso entre todos los núcleos o todos los hilos en este caso ¿bien? entonces esto sería la ventaja en este caso la principal ventaja y yo digo la única ventaja que yo le veo al monoriel es el hecho de que si yo estoy usando por ejemplo tengo no voy a tener 150 o 160 watts dedicados a procesador voy a tener voy a tener 700 en este caso 744 watts que yo lo puedo dividir de cualquier manera yo puedo poner un procesador de 30 watts ¿bien? que los hay ¿bien? yo puedo poner algún Atom ¿bien? que consuma 30 watts o menos de 30 watts ¿bien? digamos de esta forma vamos al caso una fuente de baja potencia ¿bien? una fuente de baja potencia por ejemplo de 400 watts ¿bien? yo voy a consumir entre los periféricos voy a consumir muy poco los periféricos perdón periféricos no lo que es la parte de almacenamiento consumo muy poco por lo general ¿bien? capaz que entre los discos la grabadora y alguna otra cosa más capaz que consumo 10 watts 15 watts 20 watts con suerte ¿bien? entonces a mí me quedarían disponibles 20 watts me quedan 380 watts yo pongo 30 watts de esos o sea de esos de esos 380 que me quedan yo tengo me quedan me quedan pongo 30 watts para el procesador ¿bien? pongo un procesador de 30 watts ¿bien? y después me quedarían a mí me quedarían 350 watts para la gráfica y estamos hablando de una fuente de poca potencia esto es un despropósito obviamente obviamente es un despropósito porque estoy poniendo una gráfica super grande una gráfica consume muchísimo con un procesador muy pequeño pero eventualmente yo lo puedo hacer ¿bien? cuando a día de hoy a día de hoy detalle es que a día de hoy nosotros tenemos cada vez procesadores más eficientes que consumen menos voltaje consumen menos energía ¿bien? ¿se entiende? muchas veces vamos a intentar comprar capaz que gráficas de generaciones anteriores donde no eran tan eficientes pero tenían buena potencia es igual gastas más energía pero la puedes comprar barata y rinde igual ¿bien? en este caso sería así ¿bien? incluso a día de hoy por ejemplo a día de hoy incluso procesadores de gama media y de gama alta siguen teniendo poco consumo ¿bien? digamos de esta forma un procesador un 4i7 ¿bien? a día de hoy está en torno a los no sé 95 95 watts más o menos de consumo ¿bien? si no hacemos un número un 4i5 por ejemplo un 4i5 como mucho va a consumir eso 90 100 watts más o menos nunca va a llegar a utilizar no sé 100 overclock de stock nunca va a utilizar 150 150 watts por ejemplo entonces yo puedo decir bueno entonces el procesador solamente consume 100 watts todo el resto o la mayoría de ese voltaje yo lo puedo tener dedicada para la gráfica y como yo tengo un único riel un único riel que para los 12 volts cuando tengo un único riel para esos 12 volts si yo pongo una gráfica muy grande ¿bien? una gráfica que consume mucha energía ¿bien? lo voy a poder hacer porque como tengo estoy o sea tengo el procesador consume poquito o más o menos pero no consume tanto como otros ¿bien? no consume los 150 watts que tendría normalmente ¿bien? esa es la cuestión una fuente multi-hilo va a tener ese efecto de que yo tengo 150 watts dedicados para el procesador por ejemplo ¿bien? que los hay por ejemplo hay fuentes que tienen un conector de 4 más 4 para el procesador y ahí más o menos tendríamos eso unos 150 watts en promedio eso serviría para un procesador que sea un overclock ¿bien? cuando yo empiezo a hacer overclock el procesador voy a inevitablemente voy a subir voy a subir el consumo ¿bien? pero si yo no voy a hacer no voy a hacer no voy a hacer no voy a hacer overclock en ese procesador el consumo va a ser bajo ¿bien? entonces esa es esa es para mí particularmente es la principal ventaja que tienen las fuentes monoriel y por el cual valen la pena igualmente tengan en cuenta muchas veces que cuando estamos hablando de este tipo de fuentes de monoriel son fuentes la mayoría de veces son fuentes de alta eficiencia ¿bien? y además son fuentes de muy buena calidad no vas a encontrar una fuente de marca de una marca dudosa ¿bien? y de un precio económico ¿bien? la mayoría de veces las fuentes ya digo en el caso por ejemplo marcas como Kougar como VGA como Gigabyte por ejemplo tienen este tipo de fuentes pero son fuentes que tienen un control de calidad ¿bien? que no se te va a quemar tan fácil tienen protección contra cortos circuitos entonces no te va a pasar esto de que se te queme el único riel de los 12 volt no te va a pasar porque tienen en este caso tenés ya te digo tenés circuitos de protección ¿bien? para que no se queme ¿bien? igualmente son muchas veces son fuentes y son reparables la mayoría de veces son fuentes y son reparables ¿bien? si a ti te pasa algo si se te quema es simplemente reemplazar un fusible o reemplazar un par de componentes y la fuente seguiría funcionando ¿bien? eso sería bien por eso ¿cuál vale la pena? para mí para mí las fuentes monoriel o la single del riel son mejores para mí las single riel son mejores porque son salidas como para mí el single riel es el equivalente al smart caché en los procesadores o el hecho de que tengas una caché dinámica que que la computadora utilice lo que necesite no que tenga un número fijo ¿bien? bueno se me hizo largo el video pero bueno realmente quería comentarles eso ¿bien? había que explicarlo de forma correcta así que bueno vamos nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego